Aprendo en casa Bienvenidos estimados estudiantes Hoy estamos jueves 23 de julio Y vamos a desarrollar el área de Comunicación La actividad de hoy se titula Elaboramos un reportaje sobre la celebración de fiestas patrias Parte 1 Bien chicos, durante estos días y semanas anteriores Hemos tenido ocasión de poder hablar bastante acerca de nuestro país Y también de la riqueza que tenemos Así también de la diversidad cultural Todo esto nos hace sentir orgullosos de nuestro amado Perú El día de hoy, chicos y chicas, vamos a Planificar un reportaje y organizar la información Nuestros acuerdos, tú ya los conoces Debes estar muy atento a toda la explicación de este video Tener tu espacio de trabajo limpio y ordenado Y disfrutar con las actividades del día de hoy Bueno chicos, vamos a recordar un poco actividades anteriores en donde hablamos acerca de los reportajes Recuerdas esta imagen Vamos a repasar un poco su estructura brevemente Teníamos en principio el titular Que está en la parte superior Letras gruesas, grandes, llamativo Luego teníamos la entrada Debajo del titular Letras más pequeñas Y que nos resumía un poco el contenido del texto Luego venía la parte más amplia y extensa del reportaje El cuerpo En donde podíamos encontrar alguna entrevista Alguna cita O de repente algún gráfico estadístico O alguna otra imagen relacionada con el tema También en la parte final Por lo general el cierre Donde se añaden las conclusiones El punto de vista acerca del tema Por parte del autor También la fuente Que es el origen De donde se obtiene la información Bueno chicos Ustedes saben que siempre Antes de escribir cualquier tipo de texto Ya sea una carta Una historieta Un texto narrativo Cualquiera sea el caso Nosotros debemos de primero Planificar Entonces Vamos a planificar Nuestro reportaje Vamos a pensar primero En qué título le voy a colocar Recuerda que el título debe ser creativo Llamativo Tener letras grandes Gruesas Pueden ser de colores Y tiene que Presentarnos el tema En este caso Vamos a hablar Nuestro reportaje Tu reportaje Va a hablar Acerca de las celebraciones De las fiestas patrias ¿Cómo se celebraba? ¿Cómo se celebraba anteriormente? Y de qué manera creativa Lo podemos celebrar Bajo estas circunstancias Entonces Piensa en qué título Le vas a colocar A tu reportaje Lo siguiente Lo siguiente que debes pensar es ¿Qué vas a escribir en la entrada? Hemos visto que la entrada Es el texto que está escrito Debajo del titular Y su característica principal Y su característica principal es que debe ser corto ¿Correcto? También debe resumir un poco el contenido del texto Es decir, debe ser llamativo Lo suficiente para que el lector pueda prestar mucha atención al reportaje En este caso vuelvo a recalcar Vuelvo a repetir Que nuestro reportaje Va a tratar acerca de las celebraciones de las fiestas patrias Cómo se celebraba anteriormente De qué manera se hacía Y cómo lo podemos celebrar en este año De manera creativa ¿Correcto? Entonces Como siguiente paso Debes ir pensando en qué vas a escribir En la entrada de tu reportaje Luego debes pensar En qué vas a escribir en el cuerpo Recuerda que el cuerpo es la parte más extensa del reportaje La que requiere mayor tiempo Mayor dedicación Por consiguiente Mayor investigación Entonces Recuerda que en el cuerpo Tú puedes agregar una entrevista De repente puedes entrevistar a un familiar Puede ser de repente a tu abuelo A tu abuela Ellos tienen muchas historias Respecto a estos temas Puedes agregar también Otro tipo de información ¿De acuerdo? Entonces Piensa bien Detenidamente En qué es lo que vas a escribir En el cuerpo de tu reportaje Organízalo adecuadamente Si vas a realizar una entrevista Piensa en las preguntas Que vas a realizar Recuerda que todo gira En torno al tema De la celebración De las fiestas patrias ¿Cómo era antes? ¿Y cómo lo podemos hacer? Ahora Bien chicos Para un poco ayudarte A organizar El contenido del cuerpo Que es la parte más extensa Te presento esta tabla Que tienes aquí Esta tabla Tú la vas a dibujar Al término del video En tu cuaderno Y la vas a completar En el lado izquierdo Vemos una serie de preguntas Que te van a servir a ti Para poder tener idea De qué es lo que vas a escribir En tu reportaje Vamos con la primera pregunta Dice ¿Por qué celebramos el aniversario De nuestra independencia? A ver Ponte a pensar ¿Por qué lo hacemos? ¿Por costumbre? ¿Por tradición? ¿Por qué razón? En esta columna Tú vas a colocar De qué fuentes Obtendrás la información Ya hemos visto En muchas clases pasadas Que una fuente de información Es de dónde obtenemos Precisamente Estos datos Puede ser Un libro Un diario Un periódico O también una entrevista ¿Te acuerdas que te mencioné Que le podías entrevistar A tu abuelo O a otro familiar? Pregúntale ¿Por qué se celebra El aniversario De nuestra independencia? Anota lo que te responde Y eso te va a servir Para poder crear tu reportaje Siguiente ¿Qué imágenes vas a colocar? Respecto a la celebración Del aniversario De nuestra independencia Puede ser de repente Una foto familiar De repente En años anteriores Cuando eras más pequeño Salían de viaje O de paseo En esta fecha tan importante Puedes colocar esa imagen O de repente Tuviste la ocasión Como yo tuve una vez De poder ir A un desfile Y observar Cómo pasaban los tanques Los militares Y desfilaba Muy emocionante O de repente Una imagen De algún presidente Dando un mensaje De la nación Que eso es muy común ¿Verdad? Luego Vas a pensar ¿Qué letra vas a utilizar? Pueden ser letras delgadas O pequeñas ¿Qué tamaño va a tener? ¿En qué ubicación La vas a colocar? De repente En columnas O pueden estar separadas Eso ya depende De tu creatividad Vuelvo a hacerte recordar Que el tema Es la celebración De nuestro aniversario Patrio ¿Cómo se hacía Hasta el año pasado? ¿Y cómo se puede realizar En este año? El resto de las preguntas Te las dejo Para que tú Las puedas completar Al término del video Luego Una vez que has Escrito el cuerpo Que es la parte más extensa El contenido Te vas a concentrar En el cierre ¿Qué escribiré en el cierre? Tú sabes que en el cierre Se escriben por lo general Las conclusiones Es como un resumen De todo el reportaje Tu punto de vista También ¿Qué te ha parecido De repente El comparar Las celebraciones Anteriores Con esta celebración? El hecho De que estemos En cuarentena Bajo esta pandemia No significa Que no lo podamos hacer Podemos de repente Realizar una celebración En familia ¿De acuerdo? Entonces En el cierre Vas a escribir Tu conclusión ¿A qué conclusiones Has llegado Respecto a esta Nueva celebración? Bien chicos Luego que has Organizado tu información Obtenido los datos ¿Qué es lo que toca hacer? Toca textualizar Es decir Poner manos a la obra Y escribir Nuestro reportaje Para eso Yo te dejo Una estructura Una forma Parecida a esta Profesor ¿Yo puedo hacer Hacerla en otro orden? Por supuesto que sí De repente Obviamente el titular Va a estar en la parte superior Debajo la entrada Pero de repente A ti se te ocurre Colocar la imagen En otro lado Perfecto O las columnas Del texto En otro lado No hay ningún problema Ojo Estas líneas Tú no las vas a dibujar Estas líneas Son la forma Que tiene el reportaje Es para que tú Te guíes Nada más ¿De acuerdo? Bien Vamos con el titular Yo estoy colocando aquí Solo algunos ejemplos Ojo Son solo ejemplos Tú puedes Y debes Crear Tu propio titular Por ejemplo Yo he creado Este titular Que dice Celebramos en familia Las fiestas patrias Notarás que Le he dado un toque De bandera ¿Verdad? Color rojo Y blanco Tú también puedes Hacer algo creativo Con eso De repente Puedes agregar Una imagen Un escarapel Una bandera Infinidad de formas De poder Crear un titular ¿De acuerdo? Siguiente La entrada Tú ya sabes Que la entrada Va debajo del titular En letras más pequeñas Y resume un poco El contenido Del reportaje El cuerpo Esto es nuestro Gran reto Completar el cuerpo Del reportaje No es tan difícil Cuesta un poco De tiempo Pero al final Yo sé que tú Lo vas a lograr Te muestro Algunas ideas Puedes colocar De repente Como te lo mencioné Alguna imagen Que tengas O alguna fotografía De una celebración De fiestas patrias Con tu familia De repente No sé Salieron de paseo Al parque De las leyendas O salieron De repente A visitar Algún lugar turístico Puedes colocar Esa imagen Te mencioné La entrevista Esto es Muy importante Se te ocurre De repente Entrevistar A tu abuelo Ellos tienen Mucha información Muchos recuerdos Respecto De las celebraciones De fiestas patrias Puedes colocarlo En esta columna Profesor Yo lo puedo colocar En otro lado Por supuesto que sí No te olvides O de repente Como te lo había mencionado Un viaje en familia Que realizaron Años atrás Y luego Completas Tu reportaje He colocado Acá la letra La primera letra Más grande Que la otra Que las demás Porque se estila Se suele colocar De esa manera Es solo una idea Tú lo puedes tomar O no Recuerda que Tu texto Debe estar escrito En párrafos Puedes notar también Que el texto Está perfectamente Alineado No se escapa Una línea más allá Otra línea más acá No Todo está alineado Eso es para darle Un Un orden Correcto Las imágenes Están en un recuadro Profesor Yo puedo poner La imagen inclinada Para darle Un toque de dinamismo Claro que sí Eso depende De tu creatividad Vuelvo a recordar Esto solamente Es un ejemplo Tú debes crear Tu propio titular Tu propia entrada Y tu propia forma De distribuir El cuerpo Del reportaje Estas líneas Estos bordes No se hacen Eso Es para darle Una forma Al reportaje Entonces chicos ¿Cuál es la actividad Del día de hoy? La actividad Del día de hoy Corresponde precisamente A organizar La información Para mi reportaje Este es el cuadro Donde tú vas a colocar El título Que le vas a poner A tu reportaje Lo que vas a colocar En la entrada En el cuerpo Y en el cierre Luego este cuadro Esta tabla Con las preguntas Que tienes que responder ¿De acuerdo? Aquí te dejo Un modelo Este es solamente Un modelo De reportaje Tú lo puedes ordenar De cualquier otra manera ¿De acuerdo? Con el titular Debe estar La entrada Imágenes Entrevistas Si lo crees necesario ¿De acuerdo? Entonces Ojo Te hago recordar Que esto es solo Un borrador Lo vamos a ir mejorando ¿De acuerdo? Bien Bueno chicos Vamos llegando Al final Te quiero preguntar ¿Qué has aprendido El día de hoy? Hemos hablado De los reportajes Y de la importancia Que tiene la celebración De fiestas patrias ¿Cómo te has sentido? Entusiasmado Entusiasmada Por empezar De una vez ya La actividad ¿Qué parte Has disfrutado más? De repente Entrevistando A un familiar De repente No conocías Cómo se celebraba Antiguamente Las fiestas patrias Comparte siempre Con tus familiares Esta nueva información Comparte con ellos Y no olvides De hacerme llegar Las fotos De tus avances Quiero ver Esos reportajes Creativos Esos titulares Esas imágenes Esas historias De cómo se celebraba Anteriormente Las fiestas patrias Y de qué forma Creativa Vas a celebrarla En este año Felicitaciones Para todos ustedes Chicos y chicas Lo han hecho Muy bien No te olvides Nos reencontramos El día de mañana Para un nuevo día De actividades Cuídense mucho Saludos para todos